2 6 7 8 7 8 8 8 8 10 11 12 16 17 Seguimos. Gracias por ver el video. Veamos las peculiares tiendas, los peculiares puestos de venta de artesanías, cuadros. Podríamos decir que los gift shops de la zona, sus tiendas se les recuerdo en la calle. ¡Gracias! Acá llegamos a otro de los edificios emblemáticos de la zona. Es el edificio 10. La peculiaridad de este edificio es que todas las líneas de balcones son diferentes. Aquí se han grabado películas. En una zona completa. Seguimos con los puestos de souvenirs de la zona. Ahora les voy a mostrar el otro lado, donde está el edificio famoso Vaquero. Este es el último emblema que les he mostrado. El edificio 10 y el Vaquero fueron construidos por el mismo ingeniero. Vamos para el otro lado. Vamos a mostrarles. Este es el edificio Vaquero. Se podría decir que el edificio Vaquero y el 10 son hermanos. Ya que fueron ambos construidos por el mismo arquitecto. El arquitecto Boricua Benigno de Prueba fue el constructor de ambos edificios. Ambos edificios tienen la peculiaridad de que tuvieron algo que fue primordial en aquella época. El edificio Vaquero fue construido en 1927. Y tuvo la peculiaridad de que fue el primer edificio en implementar los ascensores. Al ser el primer edificio de gran altura en la zona colonial. Y el edificio 10 que fue construido en 1929. El que tuvo la peculiaridad de que en aquel tiempo fue considerado el edificio más bello de la zona. Ya ustedes saben mi gente. El edificio Vaquero. De frente. Estos edificios que les he mencionado como emblema de la zona colonial llevan varios años abandonados. Según escucho hay plan con algunos de ellos. Pero todavía nada concreto. Planes de instalar. Hoteles. Que se yo. Tiendas. Que se yo. Pero todavía no hay nada concreto. Que se yo. 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 La calle El Conde Peatonal Es bastante extensa para caminar Ya ustedes pueden ver Llevamos varios minutos caminando Y aún no podemos decir que hemos terminado de recorrerla Porque aún falta Acá tenemos El Palacio Consistorial De este ya tenemos un video El link se lo vamos a dejar en la descripción Para que vayan a verlo Ahí detallo todo sobre este edificio No había considerado El más alto por su torre Pero fue superado por Por el Vaquero Y por otros Acá estamos Aquí funcionaban O funcionan Creo, no sé Algunas de las oficinas De la alcaldía del distrito El Hotel Conde de Peñalba No paga promo Pero Es bueno mencionarlo Ya que también es emblema De la zona Área muy linda Muy bonita Parque Colón Que se encuentra Entre la Isabel la Católica Y el Arzobispo Meriño En la misma calle El Conde También La Conde El Parque Colón Y el Peñalba Arque Colón Repleto hoy Lateral de la Catedral Primada de América La Catedral Primada de América La estatua de Colón Hay varias organizaciones que están intentando que se retire del Parque Colón y se les cambia el nombre al parque Ya que consideran que más que aportarle Colón lo que hizo fue un daño a la isla Que no descubrió nada también Ya que cuando él llegó la isla estaba habitada Por esta razón Están intentando que se retire la estatua Pero hasta ahora no han logrado En mi opinión Eso no tiene nada que ver Para mí no es importante que se repose Y mi gente Esto fue lo que aconteció a nuestra salida Estábamos terminando de grabar el contenido Y empezó tremendo aguacero Ya ustedes pueden ver la muestra acá en el video Después de que llegamos con un intenso sol Entonces se plantó tremendo aguacero Pero Nada Aquí estábamos mi gente Ya vamos de retirada Bajo 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 la lluvia mi gente Nada mi gente Aquí les dejo las imágenes Entonces mi gente Lo que vamos a hacer Para poder terminar de grabar la calle El Conde Le haremos otra parte A este video Ya que no podemos terminar por la lluvia Ya que nosotros Cuando nos dirigimos a lugares así como Como la zona colonial Que quedan relativamente cerca De donde vivimos Lo hacemos en transporte público Entonces Por la lluvia teníamos ya que retirarnos Para que el transporte público Que no se nos complique Y Y venir entonces Volver a grabar Otro día mi gente ¿Hm? Eh No Yo subo contenido a YouTube e Instagram Si Si Entonces mi gente Eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que vamos a hacer Lo que nos faltó de la calle El Conde acá Lo que vamos a hacer es que Vamos a venir a grabarlo En otra ocasión mi gente Eh Ya se lo estaremos compartiendo Más adelante Si Si te gusto nuestro contenido dale like, comparte, comenta, activa la campana de notificaciones y sobre todo suscribirte a nuestro canal Y No 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 Gracias.